Desde lo alto de la sierra, les traigo un nuevo corrido Va dedicado a guerrero, a los hombres decididos, repartidos en la sierra Berto 2, muy conocido De Lomba Rara y su padre, hombres de mucho respeto Conocen bien las fronteras, donde está el movimiento, cruzando puros pollitos A los Estados Unidos Como lo dijo mi padre, la familia es muy sagrada Y eso lo sabe Gonzalo, cuando cruza al gabacho, porque también es barrera Y siempre se la ha rifado Quiero mandar un saludo A mi axomba tan querido Y a la raza de Huachuapán Para los hombres que ha tenido Siempre firme con los míos Y todos mis conocidos Y otra vez Arriba a la sierra, compa Y sin olvidar el padrino ¡Sí, señor! Carnal Gonzalo, te acuerdas Siempre cuando damos vueltas En la reactor color roja Ese pachaya en la sierra Y un San Juditas Tadeo Nos protege donde quiera Un A38 Super con el cartucho forzado Del llano del Chapulín Siempre va el cinto pagado Pues no me confío de nadie Mi defensa va en la mano En vida quiero escuchar Un corrido pa' mi padre Y a la dama de mi vida Que nunca supo arrancarse Y también para mi madre Que las quiero más que a nadie Me paso yo a retirar Solo quiero recordarles Que a los 17 años Por eso yo estuve en la cárcel El periódico decía Agarramos a un pez grande ¡Suscríbete!